le voy a poner un comando o lo que sea, tío. Ahí no tienes comando, tú. Lo voy a poner. Histórico. Recuerdo que me comí uno. Fue terrible, pero es que lo que ha sido este ha sido... Además, el tío... Es que el tío es muy listo, ¿eh? El maldito final es muy listo. No ha hecho la típica de pero, doctor, ponte el Excel en el stream, ¿sabes? Que podría haber llegado yo a oler. ¿Sabes lo típico? Enseñar Excel, porfa, doctor, no sé qué. O, porfa, si le puedes dar... Que yo creo que me lo habría comido igual, ¿eh? Lo de le puedes dar un follow a un amigo que me ha ayudado con el Excel, no sé qué, pero me la podría haber colado igual, ¿eh? Pero es que el tío ha jugado... Es que... Ha sido espectacular. ¡Qué templanza! ¡Qué, qué, qué! Ha sido espectacular. O sea, ha sido espectacular. Ha sido... Ha sido... Es que es historia por lo que ha hecho. Es lo que ha hecho. ¿Qué os dais cuenta? Colada de caballero. O sea, de... No sé. No sé. O sea, es que estoy... 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 Tocado, pero por... Pero por todo. O sea... Por todo, ¿eh? ¡Guau! Por el contexto. Por cómo he juntado el plan. ¡Joder! Bueno, huesito. Pero yo me está durmiendo, cabrón. Huesito. Lo, 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 lo. Ah, la salida de ti. Pero lo que ilusiona. No lo voy a hacer. No, Timbis, lo vi. Después quedaré, huesito, por mí. ¿Ha sido paciente? Ha sido, o sea, la paciente... Ha sido... Bueno, y sorrentú. Madre mía. Está tocando. Está tocando porque a alguien le ha tocado un poquito. Le ha tocado un poquito. Y le ha movido los datos. Yo tengo... Yo no tengo tanto. Bueno, yo tengo 13 con... 20. Ah, bueno. Osito, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, eh. Está tu rollo. Tranqui. Voy a hacer pareja aquí. Y level. Let's play a bit. A bit magic. Tampoco es todo... Todo cierre. Bueno, suerte a medias. Bueno, más o menos, vale. Suerte a medias, eh. Que ya has tenido bastantes... Yo creo que en el final con lo que has hecho... Pasó la partida te vale, eh. Lo del final turno 1-1. Coñita, eh. Que lo vi este, caballeros. Llevamos un buen día, pero... Espero no hacerlo de ayer y cerrar con tu pocho. De hecho, ayer creo que tu pocho fue secretos de estampadón. Nos conocemos, secretos de estampadón. Y yo... Hay bestias. No hay murlocs. Y no hay piratas. Importantísimo que no haya piratas. Más importante que nada, vaya. Eso cambia un poco las prioridades, eh. Que no haya piratas. Cambia bastante las prioridades. Creo que puede ganar alguien de anemonios. Hay muchas opciones. Las bestias ganan en Novi igual, pero... La mayoría de veces. Pochito, vale. Vamos a ver que tal avanza. Le llamamos Final en vez de Failing. Me ha dejado... Es una cicatriz... Es irreparable. Es irreparable. La cicatriz que hay ahora mismo en mi alma. Es irreparable. Es irreparable. Es irreparable. Lo que me ha hecho... No pasa nada Final, o sea... No pasa nada. No pasa nada. O sea... No pasa nada. No,ắt. A ver Sí, creo que ahora sí Esos sí que son mis stats, 100% A ver qué hacemos aquí Porque es decente esta idea Mira, puedes hacer así Es gratis Buscar el triple No encontrarlo Y comprar otra pareja Ahora sí Estas son las estadísticas 13,19 Ya no están ordenados Yo no voy a tocar nada por si acaso Esto no ha explicado Me llama No vengo Hola Hola No hay nadie como tú Bueno, han aprendido la lección, ¿no? Lo mejor de lo mejor Marchando No hay nadie quea ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias! ¡Hola! Me han llamado ¡Punchilaz! Tampoco hay que darle vueltas al asunto ¿Cómo va la partida? Va curiosa, ¿no? ¿Mantenemos los triples? Vamos a mantenerlos ¡Bomba! ¡Bill o papá! También está bien el tab Para aguantar, pero supongo que esto tiene más Utilidad a largo plazo Y está buqueado No sé muy bien qué va a hacer el bug Pero puede que haga algo Vamos a ver si aguantamos Tienen que sobrevivir estos tipos Estamos aguantando bastante bien Con el poder de estas cosas De hecho ¡Ah! Mira que te arraeas Que estábamos bien, ¿eh? Vale ¿No está mal? No está nada mal la pelea Es una locura Estamos subiendo ¿Habías leído que era cuando se activa dos veces el dedito? No, ni idea No tengo ni idea de cómo funciona Tampoco Vale, tenemos el primer triple Que podría buscarse Del seis También se podría buscar del cinco Vamos a vender No, triple Podemos buscarlo del seis Lo voy a buscar del seis Creo que es bastante económico La búsqueda del triple del seis Aquí A ver qué sale Que como se hago Alguna luterita de estas guapas Bitboxer Bitboxer con esto O CeoTar Voy a tomar por culo ¿Qué ratas hay para CeoTar? No hay ambientales No hay piratas ¡Wow! Es un poco dramático el CeoTar aquí Tal vez el necrófago De mierda El Bitboxer es mucho oro Podría vender esto ¿Qué opináis? ¿Le meto al Bit? Venga, va Lo llevo a vender Y bailamos Al som del filteo Ahí habríamos bailado Ahí, ahí Vale A ver qué táctica esto No lo sé Vale Vamos a ver Qué tal funciona El Bitboxer Me apetecería Robots Creo que si hay una partida De Tier 7 En la que puedes plantear Jugar Robots Es una partida En la que turno 7 Descubres Bitboxer Y le metes oro O sea Si hay una partida Capaz de Tiene que ser esta O algo parecido a esto ¿Vale? Eso está rey Joder, cómo va el tío Métele al Bit Buena Métele aquí Ala Métele al Bit Buena Bueno, está bien No son tantos daños Como podrían haber sido No son, eh No, no se habría quedado Para siempre Pero sí para esta pelea Igual habría sido Mejor idea Ok Esto siempre Y esto así, ¿verdad? Esto es fuerte Esto puede ser un triple Vamos a ver Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá No Los brazos Al menos No quieren venir los triples, eh Ni los magnetismos Ni nada Tal vez mantengo aquí la pareja Y ya está Vamos a ver si sale el Ize de aquí Plasta Luego el tocho El tocho A ver, bueno Bueno He visto cosas peores que esto, eh He visto cosas mucho peores que esto, eh Lo malo que me va a robar el bit Pero bueno Se habría hecho Copiado Pero no mantenido Son cositas Son cositas Son cositas poco ganadoras, eh Esto también es cierto, eh Son cositas que no me ha Que no me hacen mucha, mucha ilusión La verdad En un lobby de tier 7 Concretamente en este Pues bueno Pero Podría ser mejor, bueno Hay que subir al 6 ¿Cuánto antes? Está en el 4 ganando Es muy bueno Es muy bueno Eso sí que es muy bueno Vale Vale Venga Vale Muy bien, eh Es que es muy, muy bueno Vamos súper fuertes Lo siento, Sorrent Pues Sorrent Positol ¿Qué lobby es este, tío? ¿Qué lobby es este? Sorrent no está en su vuelo más alto Y Positol tampoco Pero Son dos Que al máximo nivel De lo mejorcito que hay, caballeros Al level seguro Planteable Planteable Y planteable Esto por esto Es gratis Si venga Ok Tienes triple Tienes acuerdo Vamos a ver Qué sale de aquí Platanero, verás Ya Haces el triple ya O lo haces después Con el poder Yo creo que lo haces después Haces así Generas una locura de oro Y cuidado Que la partida Se está poniendo Se está poniendo Calentorra, eh Se está poniendo Calentorra La partida Calentorra Por la temperatura No por nada más Al final La temperatura Es una cosa Saco el dedo Como que subido Qué bien Te voy a hacer Dos costes Vale Mañana te voy a acampar Vale Te voy a acampar Caballeros Y también tengo Asamblea de papas Tengo muchas cosas Mañana Uy Me acabo Fallecí Se acabó Se acabó Buenas Bueno Llegas para mis últimos momentos Va Volví 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 Por momento Fallecido Ahora Tengo que generar Cuatro de oro Por turno Con el poder De un beatbox Lo cual son cosas Efe Votor ¿Por qué pareces Pelir? Guay Somos muy fuertes Y este tipo Tiene Diecinueve de oro O sea Va a subir Al siete Del tirón Lo cual No creo que España Es una buena idea Si lo hace Para nada Vale 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 Espero que me cumpla El altar de llegar La verdad Copiamos ¿Cuánto oro Tiene acumulado aquí? Más de siete ¿Verdad? Está generando más Esta pelea Ya estamos Ya estamos Vale El puso se levanta Y Sorrent cae Wow No es Cuidado del dron Ahora veremos Como es alguna Una bruja de estas O alguna Hay muchas ideas Muy tochas Espera Espera Hay que jugar esto Si 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 no Si no Si no Si no Si no Está arreglando el bug Si no Si no Si Siempre Es que Es que es muy Tocho Es que es muy Tocho Dios Es que tocho Vale 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 Tú y tú Sois súper buenos Tú deberías irte Vamos a ver Tú siempre entras Tú siempre entras Y tal vez mantengo Un momentito Este tipo guardado Vale Vamos a ver si se buffa correcto Vale Más 13 Se tiene que poner 24 Esta es una oscura de partida Me flipa esta partida Vamos a mantener la pareja Un poquito más Vamos a mantener la pareja Un pelín más Parece que se ha arreglado Además Es buf ¿Verdad? Buah Que partida más bonita Que partida más bonita Que bien Buah Que partida más bonita Que partida más bonita Hola tío 30 de vida además Me estoy emocionado No sé por qué Buah Que buena partiduya Partiduya Y el que te da magnetismos No es bueno Creo que llega muy tarde Creo que llega muy tarde Creo que ya el punto es Sacar magnetismos Con el oro generado Tener buenas fichas Y tal vez dúo Pero ya los huecos de mesa están De hecho tengo un hueco libre De hecho no tengo un hueco libre Ya De hecho A ver qué hacemos Porque no puedo meter Así o así ¿Qué hueco dejaríais? Es una muy buena pregunta esta ¿Qué hueco dejaríais En la partida? Subir no Yo creo que subir Es un error siempre Me gustaría subir Pero es que creo que no Creo que no No lo sé tío No lo sé De verdad Subir al 7 Es un desastre O sea No hay una mierda Pero se van las dos micras Las dos micras O se va una sola Vale Buen través Es suficiente Es suficiente Muy tocho Nice A ver es difícil esto Yo creo que me quedan en el 6 No lo sé Tal vez no Tal vez es subir Nada Necesito más valentismo No voy tan fuerte todavía 8 Vale Esto se suma Ah es que sí Que se suman 10 10 creo Es campeón de salgera Es campeón Pérez a la larga Esto es a la ya Para que pille dos magnetismos Esto sale mejor Voy a quedarme un poco Buscando magnetismos Es que mira Se va este plan Seguir este plan Se va este plan Verdad chicos Bueno no lo sé No lo sé Se va ¿no? Se va este plan Vamos a otro magnetismo ¿Qué? Es que es muy loco Es que es muy loco Es que es muy loco La de oro Que vamos a generar Esto es muy loco Esto es muy loco Esto es muy loco Nos faltan resets Pero es que ya Ahora igual sí que hay que subir Porque necesito esto Nos falta valor Pero el valor El valor está en el oro Que generamos Ya hablando de valor Toma esta Uff ¿Cómo va este tú? Va a ser hasta malo Tan fuerte Porque nos va a abrir O sea Va a ser su primer Esbiros morir Qué pena Pierdo Vaya monstruo Verás No, no No le puedo ganar Me tengo que girar Buscando magnetismos Creo Joder ¿Cómo va este tío? Son 15 años Tochito No, no se puede hablar De top 1 easy En este héroe En esta no me alía No ha dado Es top 1 easy ¿Cuántos del 7 hay En cada pool? Ya, es que Este tiene 2 Ya, ya, ya Claro Toda razón Ya, eso recayó Es que Hay que buscar magnetismo Chicos El 17 de oro Que van a gastarse Íntegramente En buscar magnetismo Esto es mejor que esto También Contra bestias Para dentro Magnetismo 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 Peepox El triple Qué loco Si esto puede Convertirse en magnetismo Lo hago No sé si van a preparar Bus Me la juego ¿No? Es que no sé si es bufada En teoría sí Pero me acuerdo que yo Este buf lo reporté Estuve hablando con los de Blizzard De hecho Me la juego Lo es Ahora veremos si se suma o no Que esa es la gran cuestión ¿Vale? La tengo que vender Todo aquí Vamos a ver si se suma la copia Sí, sí Se suma Se suma Área, ¿eh? Voy a hacer un super área primera Para no Es que no me quiero tampoco Encariñar con ese robot Vale, hay una que no se ha sumado, ¿verdad? Hay una que no se ha sumado Hay una que creo que no se ha sumado Igual me lo estoy inventando ¿Hay una que no se ha sumado? Tengo dudas Hay una que creo que no se ha sumado Igual Igual sí No, he sumado tres ¿La última no se ha sumado? ¿Puede ser? Loll Me mata esto Me mata esto Me mata Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¿Dónde? Qué heavy Estoy muerto, creo Tal vez no Tal vez sí, ¿eh? No lo sé Puede que sí que este Peso es contra Pego otra vez Pego otra vez Muy tocho pegar otra vez Muy tocho pegar otra vez Y no puede No puede volver a renacer Qué tocho Estoy vivo, ¿eh? Me veía muerto, ¿eh? Con el trade del Leroy La última no se sumó Me cago en la puta, tío No van a arreglar Ese buzo en la vida Pocito, aguantad Está vivo Poco cuatro Me va a matar El puto cuyo Vale, gente Queremos Esto es brutal Brutal Muchísimo, bro Cualquier baletismo Es que es un avance Absolutamente demencial Cualquier baletismo Lo voy a hacer, ¿eh? Muy pequeñito Bravucon Bravucon es un 200-200, ¿eh? Varian es la posibilidad De Bravucon es impacto ya Ah, es Varian Pobres de quienes se pongan en mi contra Otra para la colección Recepciones de seguridades desactivadas Servos recosizados desplegados Creo que más al contrario Uff, iba Goldrin Mira normal No, si le ha muerto el Gold Buah De nada por el Dureta la partida, ¿eh? ¿Cómo va, eh? Qué camión Me gana, yo creo Qué partida lleva, tú Qué loco No lo sé si me gana Igual no me gana, eh Va como una Va brutal Pero yo voy brutal, ¿eh? Va brutal Va brutal, pero yo voy brutal, ¿eh? Va brutal, pero yo voy brutal, ¿eh? No, que venga el de la suerte Que venga el de la suerte, de verdad No sé quién va más brutal Yo creo que no llego Tiene que volver a pegar, sí o sí O Neito Torreset o algo así Esto va a ser malo A ver dónde va pegando Buena entrada, ¿eh? Tiene que limpiar micros A ver dónde pega esto Se la marcó ahí Con ese trad Yo espero que no me mate, la verdad Se lo pediría amablemente Al cuoso Cuidado Siete y seis Tres Cositos te lo firmo, tío Es una pelea dura, ¿eh? Uf, qué pelea Qué pelea, niño Qué pelea Dura, dura la pelea Tres Te toca a ti, pero No, te debería tocar a ti Pósito, ¿eh? No me jodas Voy a subir Ya, estos son los demonios, ¿eh? Problema Voy a subir Tengo muchísimo oro Insisto que, de verdad No es que le coste siete Es decir Vale, o sea Es una realidad Esto es brutal El quita Towns Pues igual le doy escudo Y le quita el Towns Ahí Lo tenía que haber comprado por dos Ahí va Tochito Este sí que lo compro así Me vale cualquier cosa Aquí, ¿eh? Esto es un 50, 50 Es una mierda Aquí un veneno, porfa Ocho Ocho Sindo Mecer otro de estos Sería ir con ficha menos, ¿eh? Gritty de pelotas Sindo es muy buena Sindo es muy buena, ¿eh? Sindo es muy buena La vuelta vas con Metes eso y ya está Sindo es muy tocha ¿Cuántos costes siete habéis visto? Por curiosidad, ¿eh? ¿Cuántos costes siete habéis visto? En 20 de oro Yo no he visto ninguno Igual me he saltado alguno, ¿eh? Pero creo que no he visto ningún costes siete Ninguno, ¿verdad? En 20 de oro Verás que como esto se coma El, 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 el beat Se va a tomar por culo, ¿eh? Esto ha sido demoledor Y le puedo matar eso Ya, pero invoca algo tocho Claro Eso es duro Sigo siendo un héroe muy tocho Ya, esto puede ser un problema, ¿eh? Ahora lo veremos Igual no reseteo Y eso, eso me va Me va a acabar la tumba Me va a acabar la tumba Al no resetear Tocho esto No llego, ¿eh? Bueno Ya veo de que depende ¡Uy! ¡No puedo poner de héroe! ¡Me mata! ¡Mierda! ¡Lo odio! ¡No! ¡Qué dramático esto, tío! Me gana por una puta cría Turno 14 Mesa de costes 7 Que si me vuelven a ganar Con una puta cría Más fuerte Otra vez ¡No! Hicimos bien igual Está muy bien jugada la partida ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! Bueno La historia se repite No, que venga el de la suerte Que venga el de la suerte De verdad La suerte La suerte Lo voy a comer yo Bueno Qué duro La vida ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Cabrearme Ya cabrea No me voy a cabrear Basta Se acabó Gente Vamos muy bien ¿Qué le vas a hacer? ¡Vamos! ¡Vamos!